El juez Héctor Fabián Fallos, del Tribunal de Juicio Unipersonal, Sala 2, Bocaía 3, Falla. Combenando a Matías Nicolás Roja, argentino, nacido el 16 de junio de 95, soltero, hijo de Lina en el caer Roja, frontole 103-781-SP, a la pena de 16 años de prisión de ejecución efectiva y costas por considerarlo autor material y penalmente responsable del delito de homicidio calificado por el uso de arma de fuego en grado de coautor en los términos de artículos 79-41-Bio, primer párrafo, 45-40-41-29-3-41-50 y 23 del Código Penal. Condenando a Ariel René Lezcano, argentino, nacido el 13 de 12 de 92, soltero, hijo de Ignacio Lezcano, Mila Alpire, frontuario 46-430, sección RH, a la pena de 16 años de prisión de ejecución efectiva y costas por considerarlo autor material y penalmente responsable del delito de homicidio calificado por el uso de arma de fuego en grado de coautor en los términos de artículos 79-41-Bio, en el párrafo 45-40-41-29-3-50 y 23 del Código Penal. Punto 3. Ordenar la lectura de los fundamentos de presente fallo por el día 7 de septiembre a horas 3. Punto 4. Ordenar el decomiso de los elementos secuestrados en el término número 11 barra de sede de continuidad vital.